¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Disculparán un poco el atuendo informal, pero estábamos en el festejo, por supuesto, el cumpleaños de su servidor. Oigan, muchas gracias a todos y todas por sus comentarios, por su cariño, por sus frases que me han dedicado inmerecidamente en los diferentes comentarios, por sus felicitaciones, por supuesto, aquí en nuestra comunidad de YouTube, en Instagram, en Facebook. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Oiga, pues, ¿qué situación se ha vivido en las últimas horas en torno a Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard Casahubón? ¿Qué les parece si vamos separando cada punto para explicar qué es lo que ha pasado y poder dimensionar cada uno de los puntos que se han dado a conocer y las posibles consecuencias de los mismos? A ver, comencemos por el principio, si les parece bien. Tanto la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, como el próximo titular de Economía, Marcelo Ebrard, respondieron a las declaraciones del candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ojo, quien en su discurso durante la Convención Republicana, ahorita me estoy refiriendo a lo de la Convención Republicana, lanzó advertencias a México en temas como migración, aranceles y la industria automotriz. Con miras a la revisión del Tratado México-Estados Unidos y Canadá en 2026, Ebrard consideró que el acuerdo económico ha sido un éxito debido a que hay mayor inversión, hay más empleo, dijo, y mejores salarios en el país. Sin embargo, ante lo dicho por Trump, aseguró que el lado mexicano no mostrará debilidad al momento de negociar. El ex canciller, quien estará al frente de la Secretaría de Economía en el gobierno de Claudia Sheinbaum, indicó que lo que haya que negociar y promover se hará desde una posición de fuerza, fortaleza y no de debilidad. México va a atraer inversiones con un gobierno sólido, con un país que tiene el futuro más promisorio de todo el continente americano, y lo dicen en todo el mundo. Fue lo que dijo Ebrard en San Luis, donde se lleva a cabo la reunión sobre balance económico, desarrollo industrial y T-MEC. En este mismo evento también se pronunció la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien destacó que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, aunque no dudó, no dudó en mantener, por supuesto, en mandar, perdón usted, en mandar un claro mensaje al candidato republicano. En una relación de igualdad, por primera vez se negocian condiciones de igualdad, no de subordinación con Estados Unidos, porque somos iguales, somos un país soberano, un país autónomo y negociamos en igualdad de circunstancias. En el mismo tono, dijo que una prioridad en su gobierno será defender, como lo ha hecho López Obrador, a nuestros paisanos que viven en Estados Unidos, que además de ayudarnos a sostener la economía de México, son fundamentales para la economía estadounidense. Hasta ahí vamos muy claros que fue lo que sí se dijo, la postura de Trump, haciendo referencia a la relación con México, las advertencias que sí lanzó en la Convención Nacional, hablando de aranceles, hablando de asimetrías, hablando de imponer, por supuesto, distintos puntos para Estados Unidos, y la respuesta del próximo gobierno mexicano. Hasta ahí me parece que está perfectamente claro lo que se vino discutiendo y lo que se ha venido diciendo. ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno, Donald Trump, esto ya en otro episodio, encabeza un meeting en Michigan, un meeting en el cual le dedica mucho tiempo a México y sí se refiere a Marcelo Eberal, pero se refiere de la siguiente manera. Ojo, para mí es igual de grave, pero vamos a irlo explicando. Hace referencia a que Marcelo Eberal se quiso reír de él, y que le dijo que no podían aceptar la petición que hacía Trump de 28 mil soldados para frenar la migración. Trump dice, no me gusta que se rían de mí, fue a hablar con su jefe y me los dio. A partir de ahí dice, nos dieron todo lo que quería, obtuvo todo de México. Estaba hablando de la negociación de la que Eberal fue parte para desactivar el tema de los aranceles. Hasta ahí Trump sí está respondiendo a la postura de Eberal de la negociación desde un lugar de fuerza. Cuando viene la confusión, que es cuando supuestamente llama estúpido Eberal con el IQ de 50, se está refiriendo ya a Joe Biden. Ya escuchamos el discurso completo, ya lo tradujimos en pocas palabras, y es ese momento en el que dice, luego esta persona estúpida está negociando contra Putin. No, y ahí se sigue. Es decir, Trump dice, nos dieron todo lo que quería, obtuve todo de México, y luego esta persona estúpida está negociando contra Putin. Tiene un IQ de 50, 60. Al hacer la referencia del estúpido, se refiere a Biden. Bien, obviamente que se editó ese video una persona sin ética, lo empezó a mover en Twitter, o sea, Díaz Cuervo me parece, y viene ahí la respuesta posterior de Marcelo Ebrard Casabón y de Claudia Sheinbaum. Marcelo Ebrard dice, no me intimida, defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza. Fue lo que contestó a través de su cuenta de X. Cuando te insultan en campaña, como acaba de serlo el expresidente Trump, siempre hay un propósito electoral, ganar adeptos, nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior, no me intimida, defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza. La presidenta electa de nuestro país también reaccionó, obviamente, al recibir la información, en torno precisamente a que habían llamado estúpido a Marcelo Ebrard Casabón, y por supuesto salió en su defensa como era de esperarse. Para mí es uno de los mejores servidores públicos de México, y será un gran secretario de economía de nuestro país, dijo, lamento el lenguaje soez, utilizado por el expresidente Donald Trump. Ahí vuelvo a lo mismo, hay una confusión, me queda más que claro. Vamos a puntualizar lo siguiente, esto ya es la opinión. Uno, si hay un zarandeo de Trump a Marcelo Ebrard Casabón al evidenciar cómo fue la negociación, si hay una respuesta en el marco de esa discusión, y en ese punto, para mí, las respuestas de Sheinbaum y Ebrard fueron las correctas, en ese punto, en ese marco. Hay una, ¿cómo se me fue ahorita la palabra? A ver si ustedes me ayudan, queridos amigos y amigas de nuestra comunidad. Hay una respuesta acelerada, ajá, impetuosa, cuando les llega la información de que se le dijo estúpido Ebrard. No se confirma o se corrobora esa información. Y ahí sí me parece que el equipo que tiene Sheinbaum y el equipo de Ebrard tienen que ser sumamente cuidadosos. Obviamente, no se puede deslindar ni a la presidenta electa ni al próximo secretario de Economía. Eso me queda claro. Pero ellos reciben esa información de un equipo y confían en ese equipo quien les da ese tipo de datos, quien les da ese tipo de videos, quien coteja ese tipo de situaciones. Claro, al hablar de un personaje como Trump, tanto Sheinbaum como Ebrard tienen que ser mucho más, mucho más meticulosos. Porque hay gente que en Twitter dice, ya ven, Trump no insultó a Ebrard. No, sí lo insultó. No le dijo estúpido ni le dijo que el IQ era de 50. Ahí se lo dijo a Biden. Pero sí lo insultó. Y en ese marco, la respuesta primera de Sheinbaum diciendo, vamos a negociar con soberanía, es una respuesta correcta. Ya lo que vino después propiciado por esta confusión y por esta premura en la respuesta es sin duda alguna un error. Ahora, es parte de lo que se va a venir y se va a vivir los próximos meses. Lo decíamos hace unos días, Trump va a agarrar de piñata a México. ¿Por qué razón? Porque eso le funcionó en su anterior campaña. Ustedes lo recuerdan, un día sí y otra no. Todo el tiempo, todo el tiempo le atizaba a México. Todo el tiempo golpeaba a México. No paraba Donald Trump. Y ha hecho declaraciones verdaderamente irresponsables en torno a nuestro país con una finalidad, la finalidad de consolidar a su target, a ese target racista, clasista, el cual de verdad está lobotizado, el cual de verdad es un zombi en muchos sentidos de prejuicios que responsabilizan a los migrantes de todo lo malo que les pasa a su alrededor, que fíjese, justo en cuestión de, en donde tienen razones cuando responsabilizan al sistema económico que ha prohijado y promovido Estados Unidos. Eso sí, tienes toda la razón, pero no es culpa de los migrantes. Los migrantes que llegan a Estados Unidos llegan huyendo de lo que pasa en sus países es por la pobreza y la violencia generada por ese mismo establishment norteamericano. Entonces, al odiar al migrante se tapan los ojos en lugar de señalar a los responsables de esa migración, que son sus empresarios, sus gobiernos y los gobiernos de los países de origen, por supuesto. Nadie va a negar eso ni va a quitar responsabilidades, pero son resultado los migrantes y la migración de ese tipo de políticas económicas promovidas principalmente por los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ahí a ese grupo le encanta que hablen mal de México, le fascina que nos responsabilicen de todo y Trump les da alas. Uno entiende que estás en campaña, pero cuando tú le das alas a ese tipo de grupos racistas, estás legitimando y normalizando la violencia en contra de los migrantes, en contra de los mexicanos, de las mexicanas, de los centroamericanos y centroamericanas. Ya lo vimos con el Ku Klux Klan cuando lanzó esa camioneta y agredió a manifestantes y Trump no los condenó. Entonces, Donald Trump sí comete un error al excederse en ese tipo de declaraciones y si no, vea usted lo que dijo en una entrevista con la revista Rolling Stones en donde abiertamente Donald Trump está hablando, está hablando de qué hacer en el caso concreto de México en caso de ganar la presidencia de los Estados Unidos y en ese sentido da declaraciones que a mi juicio son o muy ignorantes o muy cínicas por lo que representan. En caso de ganar la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de noviembre, Donald Trump planea enviar escuadrones de asesinos a México para eliminar a líderes de cárteres. Lo anterior fue detallado en un artículo de la revista Rolling Stone donde cita tres fuentes cercanas al exmandatario estadounidense. Trump ha respaldado en privado la idea de desplegar de manera encubierta con o sin el consentimiento del gobierno mexicano unidades de operaciones especiales que se encargarían entre otras misiones de asesinar a los líderes y principales ejecutores de los poderosos y más notorios cárteres de la droga de México. No podemos desnegar que Trump piense eso porque ya lo ha manifestado. Ustedes recuerdan el concepto Bad Hombres y lo ha dicho una varias veces pero como lo explicábamos hace unos días eso es una muestra insisto o de ignorancia o de hipocresía o de cinismo porque si alguien sabe cómo funciona el narcotráfico y el crimen organizado es el gobierno de Estados Unidos y es el estado profundo de Estados Unidos que saben perfectamente que el narcotráfico es el que aceita su sistema financiero y que tú puedes matar al narco que quieras ya ha sucedido en México por eso el otro día les decía chequemos encarcelados o muertos y el negocio sigue igual porque los mismos estadounidenses a través de sus agencias de inteligencia los siguen fomentando porque ellos son los verdaderos jefes y eso lo sabe Donald Trump no puede decir que no lo sepa por favor fue presidente de la Unión Americana lo sabe muy bien pero ese tipo de acciones o de declaraciones volvemos a lo mismo buscan exacerbar a un nutrido grupo de seguidores que no entiende que está en una campaña política y que cuando ve a un mexicano lo tacha de criminal lo tacha de narcotraficante y lo agrede como ha pasado ya en la frontera en muchos sentidos Andrés Manuel López Obrador hoy se refirió a Trump dijo es un hombre belicoso pero es visionario algo que López Obrador aplicó con Trump fue la prudencia y es algo que Sheinbaum y su equipo deben de tener muy en cuenta fue no comprarle todos los exabruptos que lanza Donald Trump no comprarle todos los tuiteazos que lanza Donald Trump tienes que mostrar mucha madurez para tratar con él pero no bajar la cabeza no aceptarle que cruce la línea porque entonces Trump te va a tratar como trataba a Enrique Peña Nieto pero necesitas de esa calma al momento de reaccionar una calma y una reacción correcta que tuvieron cuando se refirieron a lo del T-MEC y que no tuvieron cuando pasaron ese video editado según lo que se está dando ya a conocer ahora a mí lo que me parece verdaderamente lamentable y se los digo es la reacción por parte de la derecha mexicana es nauseabunda son unos entreguistas de porquería y perdón que ahora sí me enoje festejan el insulto el presunto insulto a este a este a Ebrard y dicen se les viene la noche a los chairos uno como si ellos no fueran parte de este país como si de verdad Trump o los Estados Unidos los vieran diferentes y dijeran ay no ellos son güeritos tráiganlos para acá son mexicanos y para ellos no es un asunto este de que seas güero o moreno eres mexicano eres inferior para ese tipo de personas te tratan igual aunque no lo quieras creer tú sí el pobre de derecha el reaccionario de derecha sigue creyendo y sigue pensando que son diferentes y que por eso los van a tratar diferentes las personas que alaban cuando esas personas que alaban los tratan peor precisamente por lo arrastrados que son perdón de verdad le ofrezco mil disculpas amigos amigas de la audiencia que me exprese de esa de esa forma pero si me parece si me parece que el hecho de que estén festejando algo así que el hecho de que estén ahora aplaudiendo a Trump sabiendo el comportamiento que tiene hacia el país y hacia los mexicanos es algo que es inaceptable uno puede dirimir y aquí hay gente que como mi querida ese sops que me dice Trump fue buen presidente por esto por esto y está bien eso es un respeto a cada quien opina como guste pero el hecho de que ya la derecha lo tome como héroe te muestra primero la línea que va a seguir la derecha esa línea libertaria esa línea extrema esa línea de unirse con Trump con Laje con Milley con Bolsonaro con Katz con Abascal pero lo que es lamentable es que sean tan entreguistas tan apátridas completamente algo de lo que sí ha dicho Donald Trump y que también generó polémica es cuando hace referencia a la propuesta del gobierno de México para que Estados Unidos aporte 20 mil millones de dólares a Latinoamérica para combatir las causas de migración y dice hemos sido muy amigables con México le han pedido a la administración de Biden 2 mil millones de dólares a mí no me habrían pedido esa cantidad porque yo les habría dicho que les pondría 100% de aranceles a cada producto que envíen a nuestro país tú tienes que darme 2 mil millones de dólares a mí fue lo que dijo Donald Trump en referencia precisamente a la migración y fue ahí en ese día cuando se hizo referencia al tema incluso del muro que ya lo platicamos en otra en otra ocasión entonces eso fue lo que pasó no eso fue lo que pasó y eso fue precisamente Juan Ortiz Juan Ortiz fue el que también divulgó ese video de que Trump se burlaba de Ebrard que le decía que tenía un pico de 50 eso fue lo que sucedió entonces ahí tiene usted insisto cuál es la conclusión a la que yo llego me lo permite uno hay una muy buena respuesta cuando Trump hace referencia al tema migratorio al tema del T-MEC de cómo vamos a negociar desde una posición de fuerza me parece muy correcta la postura de Claudia Sheinbaum y de Marcel Ebrard Casabón correcta en toda la extensión de la palabra posteriormente viene una respuesta de Trump que sin ningún Ebrard al evidenciar cómo fue esa negociación no eso es un hecho si hace referencia en el discurso que López Obrador ya no es presidente de México esto porque Andrés Manuel le quiere mandar una carta o le va a mandar una carta no explicándole el tema de los migrantes pero lo que no le dijo Ebrard fue estúpido fue estúpido ni que tuviera un IQ de 50 o 60 eso se lo dice a Biden y ahí es cuando el equipo de Sheinbaum y el equipo Ebrard se adelantan entonces con Trump hay que tener mucha tranquilidad no comprar todos los exabruptos pero tampoco permitir que se pase de la raña vaya meses que nos vienen en un tema que tendrá que irse dirimiendo sin olvidar que hoy por hoy siguen en campaña en Estados Unidos y que ya en el ejercicio del poder las cosas pueden ser diferentes pero ojo no van a ser fáciles no nos engañemos no van a ser nada pero nada fáciles por la misma polarización y radicalismo que existe en los Estados Unidos de Norteamérica si les gustó el video un pulgar arriba si son tan amables échenos el super chat échenos el super gracias unanse al canal son nuestras formas de monetización ya pronto vamos a abrir el Paypal ya lo vamos a abrir y ya me dio un permiso y como se llama suscribanse al canal si son tan amables recuerden recuerden la receta para mover el algoritmo que ahorita nos está como castigando así que hay que mover el algoritmo como vean el video pónganle me gusta déjenme un comentario en la cajita de comentarios más que en el chat en vivo en cajita de comentarios suscríbanse al canal por supuesto y compártanlo yo los veo el próximo lunes a las 11 de la mañana mañana tenemos una batería de contenido tenemos a las 5 de la tarde el gran Sosimo Camacho por supuesto no se pierdan Zona Roja está buenísimo también por favor acompáñenos en las entrevistas con Adrián Velázquez sobre Luis Alcalde Leti Calderón sobre la relación Trump Schenbaum por supuesto y los ataques misóginos en contra de Schenbaum por parte de la derecha mexicana está también Jesús Bustamante con la narcocontaminación está Camilo Camilo Ocampo con el tema del porrismo en la UNAM tenemos también a Alan Aldape hablándonos de lo que pasó al interior del sindicato petrolero que está durísimo todo lo que pasó la corrupción al interior del sindicato petrolero y por supuesto también tenemos notas especiales nuestra sección hablemos de oligarca ahora los valleres y el tema de cómo el poder manipula a los medios de comunicación como siempre un gusto como siempre un verdadero placer apes c y y aquí y y y troops